En todas partes nosotros faltamos la diferencia, nosotros somos quienes forjamos el futuro del país. Hoy me siento dignamente representada por el coordinador del PES, que es el profesor José Vera, por la directora que hoy le doy las bienvenidas de institución, por las coordinaciones del PES, por nuestra profesora y amigas, colegas y trabajadoras de la Intendencia, como es la profesora Irma Rosillo, y ahora que vamos a cambiar con la profesora Yaluz, que ha escuchado muy buenas cosas de ella, y eso quiere decir que ha enlantecido lo que es ser un docente, que tiene la vocación de cuando decidió ser profesora, lo hizo de corazón. Y a nuestro intendente, que hoy estamos marcando pautas, estamos haciendo historia, y como dije cuando inicié, este reto de ser intendente, las intendencias van a las tacotes, las intendencias van a la calle, y hoy nos tocó visitar nuestras casas, que es las escuelas.